Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal. Pueblo de Dios, bendice a tu Señor, te cantamos, oh Hijo amado del Padre, te alabamos, eterna palabra, salida de Dios, te cantamos, oh Hijo de la Virgen María, te alabamos su Cristo, nuestro Rey, de humilde corazón. Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal. Pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Que la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Por eso nos acercamos al Dios justo y le pedimos que tenga misericordia de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Por el mundo y por la paz, Señor, ten piedad. Por el sol y las estrellas, Señor, ten piedad. Por los hombres y los niños, Cristo ten piedad. Por aquellos que no aman, Cristo ten piedad. Señor ten piedad, piedad de nosotros. Señor ten piedad, piedad de nosotros. Oremos. Mueve, Señor, la voluntad de tus fieles, para que tratando de conseguir con más afecto los frutos de tu gracia, recibamos con mayor abundancia los auxilios de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo con gran autoridad y la tierra se deslumbró con su resplandor y gritó con fuerte voz, cayó, cayó la gran Babilonia y se ha convertido en morada de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, en guarida de todo pájaro inmundo y abominable. Un ángel vigoroso levantó una piedra grande como una rueda de molino y la precipitó al mar diciendo, Así, con este ímpetu será precipitada Babilonia la gran ciudad y no quedará rastro de ella. No se escuchará más en ti la voz de citaristas ni músicos, de flautas y trompetas, no habrá más en ti artífices de ningún arte. Y ya no se escuchará en ti el ruido del molino, ni brillará más en ti la luz de la lámpara, ni se escuchará más en ti la voz del novio y de la novia, porque tus mercaderes eran magnantes de la tierra y tus brujerías embaucaste a todas las naciones. Después de esto, hoy en el cielo como el vocerío de una gran murchedumbre que decía, Aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Él ha condenado a la gran prostituta que corrompía la tierra con sus fornicaciones y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Y por segunda vez dijeron, Aleluya, y el humo de su incienso sube por los siglos de los siglos y me dijo, Escribe, Bienaventurados los invitados al banquete de las bodas del Cordero. Palabra de Dios. Bienaventurados los invitados al banquete de las bodas del Cordero. Aclama al Señor tierra entera, sirvan al Señor con alegría, entren en su presencia con víctores. Bienaventurados los invitados al banquete de las bodas del Cordero. Sepan que el Señor es Dios y que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Bienaventurados los invitados al banquete de las bodas del Cordero. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Bienaventurados los invitados al banquete de las bodas del Cordero. El Señor es bueno y su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Bienaventurados los invitados al banquete de las bodas del Cordero. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia. Y todo otro tema se gozará por añadidura. Alleluja, 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 Alleluja. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, sepan que entonces está cerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea que huyan a los montes, los que estén en medio de Jerusalén que se alejen, los que estén en los campos que no entren en ella, porque estos son días de venganza para que se cumpla todo lo que está escrito. Hay de las que estén en cinta o criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada. Los llevarán cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes perplejas por el estruendo del mar y el oleaje. Desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar nosotros una lectura tomada del libro del Apocalipsis, donde se anuncia la gran destrucción de Babilonia. Babilonia la grande será destruida. Podríamos nosotros pensar en la historia de Babilonia y darnos cuenta que realmente fue grande. ¡Qué grande eras, Babilonia! Y ahora ya no existe. Tu poder ha quedado aniquilado. Babilonia la grande. Cuna de la religión, de la política y también de la cultura. Allí surgió la arquitectura y también las matemáticas. La escritura cuneiforme. Hombres maravillosos, inteligentes. Dividieron entonces el minuto en 60 segundos. Una hora la convirtieron ellos en una experiencia de tiempo con 60 minutos. Pero también crearon el círculo con 60 grados. Y el año lo dividieron en 12 meses. La semana la dividieron en 7 días en honor a los 7 dioses que tenían y también en memoria de los 7 planetas observables. ¡Qué grandes inventos los de los Babilonios! Babilonia era bella. Vas a recordar los jardines colgantes de Babilonia. La hermosura del Medio Oriente. Pero detrás de todo esto, una ausencia total del Dios verdadero. Una gran potencia que oprimía. Hasta el punto de querer construir una gran torre. La torre de Babel. La torre se vino al piso y los hombres se confundieron. Babilonia la grande. Y a Babilonia fueron deportados también nuestros hermanos del pueblo elegido y escogido, los judíos. Y allí experimentaron tristeza y dolor y nostalgia por no tener el templo. Podríamos recordar el salmo del lamento, el salmo de la angustia. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. Y en los auces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Allí los que nos deportaban nos invitaban a cantar nuestros opresores, los grandes, los tiranos a divertirnos. ¿Y cómo vamos a cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Babilonia ha caído. El gran imperio ha caído. Y hoy entonces un mensaje de esperanza para cada uno de nosotros. El mal no tiene la última palabra. Todos los grandes imperios han caído. Babilonia ha oprimido al pueblo de Dios y ha caído. En definitiva, todo el que obre el mal, la iniquidad, fracasará. Miremos, por ejemplo, los grandes hermanos de Egipto. Quedaron atrapados por el mar rojo. Caballos y caballeros quedaron entonces sepultados por las olas del mar. Y el pueblo de Dios libre para seguir su camino. De esta manera entonces entendemos nosotros que estamos hechos para cosas grandes. Que no estamos hechos para la esclavitud, que no estamos hechos para llorar, que no estamos hechos para vivir en la tierra del olvido. Que no estamos hechos para ser oprimidos. Estamos hechos para vivir en la libertad. Que nada nos esclavice, que nada nos quite la paz, que pongamos toda nuestra confianza en el Señor. Vivimos tiempos difíciles, pero no nos podemos llenar de miedo ni de angustia. No podemos pensar que ya es el final de la humanidad. Lo que Dios ha construido hermosamente no lo va a destruir. Vivimos un tiempo de renovación, pero este tiempo tiene que estar lleno de esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque la esperanza nos mantiene firmes en el Señor. Demos gracias a Dios por este nuevo día. Y porque en Él nos regala la fuerza, la confianza para seguir adelante, para mirar al horizonte, para descubrir que el reino de Dios no cae. Porque la fuerza de Dios lo sostiene. Que el reino de Dios se impone sobre las fuerzas del mal. Y así, como ha caído Babilonia, como han caído grandes potencias, también caerán los que obran el mal. Hoy entonces le pedimos al Señor la gracia de entender, la gracia de comprender, la gracia de superarnos, la gracia de no caer en la angustia, la gracia de alzar la mirada y descubrir que la fuerza de Dios es grande. Y que contando con nuestra voluntad podemos hacer grandes cosas. Demos gracias por la Eucaristía que celebramos. Y aún en medio de las incertidumbres del mundo presente, aún en medio de grandes confusiones, aún en medio de la crisis que vivimos, levantémonos, alcemos la cabeza si acerca nuestra liberación. Vamos terminando el año litúrgico y vamos preparándonos para iniciar un nuevo adviento, un canto a la esperanza. Y la esperanza nos dice que vendrán tiempos nuevos, tiempos mejores, donde experimentaremos paz, tranquilidad y prosperidad. Ha caído la gran Babilonia, muy grande a los ojos del mundo, pero tal vez pequeña a los ojos de Dios, porque no lograron convertir sus corazones. Amén. Así sea. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar, la viña, el recibo en trigal, el pan de mi hogar, el pan de mi hogar. Te presento con amor, con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara. Te presento con amor, con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara. Te presento, Señor, mi esperanza, hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino en remar, ruta pascual, Dios me guía al caminar. Oren, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para la bansí, gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, estos dones sagrados que nos mandaste ofrecer en honor de tu nombre. Y para que por tu bondad nos hagas aceptos, concédenos obedecer siempre tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque tú eres el Dios vivo y verdadero. Y el universo está lleno de tu presencia. Pero sobre todo porque has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con su trabajo cotidiano en el proyecto de la creación. Y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso unidos a los ángeles y a los santos cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Santo, 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 Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones para que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando él iba a ser entregado a su pasión, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo. Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dando gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Cuando seamos tu muerte, nos vamos a tu resurrección, ven Señor. Y así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de estar en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo, sus Obispos auxiliares y todos los pastores que sirven a tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Recuerda a todos los que han muerto, a Pedro Pablo Echeverry Escobar, en su primer aniversario. Nos unimos a la intención de su esposa Fanny y su hijo John Fernando. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles, San José, Santa Teresita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por él, con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista, dice la sabiduría popular. Por eso confiémonos en él y digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, y líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz y que libre del pecado, esperemos la venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Un día dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, la paz les doy. No mire los pecados, mira la fe de la iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu Espíritu. Señor Jesús. Amén. Amén. Que la paz. Nacé por nuestros pecados, danos la paz. Aquí está Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía. Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Te pedimos, Dios Omnipotente, que ya que nos concedes gozar con la participación en las realidades divinas, no permitas que jamás nos separemos de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquemos a Dios con nuestra vida. El mal será destruido con la fuerza del bien. Podemos estar en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María.